Después de nueve meses de embarazo y del desgaste físico del parto, el cuerpo se debilita y sufre algunos cambios. La tripa no acaba de ponerse en su sitio. Puedes sentir dolores de espalda o sufrir pérdidas involuntarias de orina. Para sentirte más tonificada, menos cansada y más relajada, es recomendable empezar cuanto antes a practicar un poco de ejercicio, siempre previa consulta con tu médico. Apúntate a clases de gimnasia posparto o empieza a realizar suavemente estos sencillos ejercicios en casa. Pasadas las seis semanas tras el parto, es recomendable que la mujer realice una serie de sesiones de gimnasia posparto enfocadas a prevenir una serie de problemas que pueden aparecer más adelante. Entre ellos están los problemas uroginecológicos, como son las pérdidas de orina de forma involuntaria. Con la gimnasia hipopresiva y con una serie de ejercicios podemos prevenir esto. Por otro lado, enseñamos toda una serie de técnicas de facilitación de la lactancia e incluso cómo debe alimentarse la propia madre. Hemos de tener en cuenta que es un periodo en el que tenemos que valorar tanto el estado emocional como físico en el que se encuentra la mujer a la hora de establecer un plan de trabajo. Entonces es interesante todos estos ejercicios que explicaremos porque de alguna manera previenen que aparezcan más adelante afecciones físicas e incluso orgánicas. Empezaremos con unos ejercicios de respiración, doblamos las piernas, las plantas de los pies bien apoyadas en el suelo, nos colocamos las manos a nivel de las costillas y empecemos y empezamos inspirando de forma profunda, notando como tus costillas se abren y exhalamos el aire poco a poco por la boca, notando como tus costillas van cerrándose. Volvemos a inspirar, intentando que la parte lumbar no se desenganche del suelo, soplamos, notarás como tus dedos se juntan cada vez que sacas aire, volvemos a inspirar, sacamos aire de forma lenta, suave, progresiva y esto lo repetiremos cinco veces. Los ejercicios de estiramiento ayudarán a la mujer a iniciarse en la práctica del ejercicio físico, le ayudará a relajar la musculatura, a tonificarla y evitar así lesiones tras nueve meses de embarazo y el parto. Flexionamos las rodillas, las plantas de los pies bien apoyadas en el suelo, rodillas a nivel de la cadera, los brazos. En esta postura tienes que notar como los hombros están hacia atrás y hacia abajo y las escápulas tocan la colchoneta igual que la parte lumbar. Entonces te imaginas que a nivel del sacro tienes una esfera con los números distribuidos igual que un reloj. Tienes las doce, las seis, las tres y las nueve. Entonces vamos a mover la pelvis, las vasculando en dirección a los números. Entonces empezaremos llevando la pelvis hacia las doce, notando como tu espalda se estira, hacia las seis. Volveremos hacia las doce, entonces el peso, cuando va hacia las doce, notarás que va a nivel del sacro. Cuando va hacia las seis, va a nivel del coxis. Entonces tienes que observar como a la vez tus cervicales van moviéndose al ritmo de la parte lumbar. Luego inclinaremos la pelvis hacia las tres, hacia las nueve, volveremos hacia las tres, y hacia las nueve. Relajamos y lo repetiremos cinco veces.